. No, 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 no. No, 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 no. El aire. Quinta la vamos a hacer. Uno, dale. A las manos en aire y no te divas la pena. Porque si la empas mucho, luego tu brazo vuela. A mí nadie me consuela. Porque siempre ando todo relax. Hoy te veo tela, ¿cuál será tu tutela? Solo agáchate y me la pelas Un charopo a mi tía Gisela Que yo sé que estén allá cuyos viendo telenovelas ¿Estás viendo telenovelas? Te aseguro que es una vieja hasta las huevas Obviamente que es tu tía Gisela Aparece a las cuatro cuando no te muevas Hace un baile, ella es de El Gran Show No digas que sí, que la gente dice no Tú sabes que querías entrar a esa competición Pero te rompiste la pata porque bailaste peor Tú eres el que está hasta la cueva Aparece a cueva a su abuela los lunes a se lenteja Bárate claro, pa' tener buena suerte Yo soy la santa muerte Viene la rima gris para quitarte los pelis Con rimas y para que veas que es agrio Lo que escupe el barrio Pero ahorita está en esaquí, pero pronto en el escenario ¿Por qué te trabas? La pata coja de su rival No me enoja que lo hagas mal No hay sangre roja sin que empieza legal Ponte tu trasplante, tu compañero No es rap, no es real No haces free cela Luego en la escena Legal es seda Toque queda, toque de pela No me digas que tú eres Gisela Porque hay mucho show pero no veo que rapeas No veo que rapeas, entonces ¿qué ahora está viendo? ¿No te está escuchando? ¿Qué demonios está diciendo? Yo te he escuchado y tú nada me está ofreciendo Se es todo lo contrario a lo que me estabas diciendo Rapeo y te enojas, veo que este rapper se congoja ¿Cómo qué? Yo tenía una pata coja He llegado a la meta, así mi carta estaba roja Ey, para eso mano, mejor le hubieras dado el turno a tu hermano Es si hubieras clavado con alto plano Igual se van a ir y eso sucede tarde o temprano Él no es una pata coja Y mucho menos va a ser una iris que está roja A ver hermano, ¿quieres que esta persona se sonroje? Ey, a ver este rapero al toque Al toque, soy el que percata Que te trabaste La pata coja del pirata Tu también pata coja Solo trata de mantenerlo Quiere hacer lo nuestro pero no ni puede hacerlo Tiene que aumentar el level si tú quieres llegar Él dice que es rap pero no es tan legal Yo que tú esta pata no la traía nunca Y a comparación tuya a mí mi pata me funca ¡Ando! Ni siquiera se se acababa el patrón No me preocupo porque ha llegado el patrón No me importa si rapeas, eres segundón Él me dice lo que quieres porque tengo el don Ey, yo voy a entrar que con esta yo ensayo Ey, no me importa si les cause mucho daño No me interesa si es que yo acá tuve un fallo Tengo a mi compañero que me va a hacer patita el gallo ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Un aplauso, gente! ¡Dale! ¡Ok, cuidado! ¡Aquí te lo cuentas en tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Sale uno, sale uno, sale! ¡Dale, solo uno! ¡Ok, sale tú, le das! ¡Sale tú, le das! ¡Me voy a entrar, me voy a entrar! ¡Me voy a entrar, la gente! ¡Pero hermano, ¿qué fue? ¡Súbelo, mano arriba! ¡Dale, ratón, ya sale legal! ¡Y se lo damos en tres, dos, 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 uno! Bueno, tienes pata y tampoco pata No patea lata Tú eres rata Yo soy rapa No ves mi equis en el mapa Yo soy el que mete Tú eres el que saca Yo soy el que rapea Y tú gritas ¡Gay, traca! ¡Gay, traca! ¡Gay, traca! Yo se lo avanzo y te hago la alaca Mira, este huevonazo cree que se empata Está hablando con el chompa de alpaca Oye, tú no me conocías ¿Acaso a mí, hermano, no me sacas? Así que piensa bien Porque tu barco ya creo que se te han escapado tus ratas No te conozco Yo nunca he visto tu DNI A mí no, la gente no aclama Yo no soy llama Pero me gusta escupir esta shit No sabe desfrir el país No sabe derretir el beat ¿Qué me vas a decir a mí? Hablas mal, te voy a maldecir Yo no te maldigo Te doy bendiciones A Jesús le pido Que te dé bendición Y te mande al nido Porque yo sí te considero mi amigo ¿Quién te hace ese contenido? Si pudro que si me derían proyecciones Todo estaría podrido Sé que eres noble Pero con el amigo No tiene nada de sangría Porque yo sé que improvisa Pero no le metes la tontería Dice te conozco Estoy, soy tu amigo El amigo hoy día Irónicamente en su patrón anterior Dijo que a mí nunca me conocía Vamos, vamos Te conozco, ahora te conozco Y he visto tu rostro Y dice que habla mucho Pero con tu rapeo Demuestra que no eres un monstruo Tú no eres un monstruo Te he escuchado, Julio Te he escuchado, Agosto Te he escuchado, siempre Te he escuchado el lunes Y en ningún día me ha aparecido tosco Vamos, vamos Tosco rotundo Te ganó en un segundo Me has visto todos los días de los meses Él no parece Julio Verne Porque yo ya he dado la vuelta al mundo Yo te hundo en lo profundo Es un éxito rotundo No me has visto, seguís mundo Estamos ciego para este mundo Última Para este mundo yo estoy ciego Igual avanzo, igual no me pego Al contrario Cuando dicen que no tengo trabajo No bajo, me elevo Digo así, yo no niego Porque sabes, yo despego Porque siempre he estado con los malos Para que no digan que no me despego Tiempo 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 Un aplauso Ok, decisión, ¿sí? Señores del jurado Caicó a ti versus la gana La cuenta de tres, dos, uno Se le dio caicón Dos, uno Yo arranco porque me pegué Pero la roca me dejó así Igual despegué, desperté Porque yo nunca pierdo la fe Toda la mañana purito THC Juntote THC, hermano Desperdecemos quemando Tú no sabes nada Nunca estás despertando No con los me estás igualando Los chamos contra mí ¿Es batalla o me están premiando? No te entendí, malito mongol A la próxima, inscríbete con traductor Y coge un impulso Que gracias a los chamos Favorecen tus recursos Mano, ya va, párate ahí Te pasaste de coca o te pasaste de wig En mi peo no metas así Son dos chamos para ti Y los dos te rompemos la nariz Tienes razón, mano Y la coca malogra su pulmón Se pasó de coca Tú te pasaste de soplón Se metió a wig Se metió a coca Tú te has metido a peores huevadas Por tu boca Por su boca Encima quiere jugar de local Exhala, ya no la notas Y yo, hermano Porque tú siempre estás mal Baja mal mi mota ¿Por qué chucha si estás? Mano ¿Te ha drogado? Güete se cacha Cuando cae un pull-like El huevón se agacha ¡Qué idiota! Él se mete huevadas Tú te metiste un huevo en la boca Son vainas de egos al parecer Porque ellos son pero no me dejan ser A mí me grita la gente con nivel A ti te gritan solo los que me quieren ver perder A ti todos te quieren ver perder El producto siempre vence Un día tienes que vencer Un día tienes que ofrecer Porque te vas a caer Eso pasa cuando no sabes devolver Yo sí sé devolver Es por eso que así me interrumpo Le ofrezco a mi nivel Quería que siga, hermano La firme me pegué Pero con estas huevones no pasa nada ¿Qué chucha fue? Nos interrumpen Que en las instrumentales Y eso puede ¿Qué tú crees, huevón? Que tiene superpoderes Obviamente que todo puede vencer Pero con interrumpirle el patrón Se vencen entre ustedes Ya está bien, está bien Se agarran, se besan Se agarran, comparten todo por sorpresa Por eso es que a su educación no le interesa Comparten líneas Pero no las mesas ¡Ale! ¿Tú cómo sabes que no compartimos la mesa? Son seis platos Pero solo cuatro interesa Y yo, hermano ¿Sabes que eso también interesa? Puedo ser lo de la mesa Se comparte Pero luego no regresa Se comparte Pero luego no regresa Le deja presa Solo es que a uno le interesa Encima cada uno le interesa Hoy día hay oferta ¡Hay caldo de molleja! Tenía que terminar con esa pendeja Por esa razón tú dices Que entran a la mesa Fuiste por una pollería Fuiste para la mesa Te dieron una presa Con cabeza ¡Sorpresa! ¡Última! Bueno, eso lo puedo entender El país de la gastronomía Que cocinan por placer Ustedes hablan de comida Y yo con ganas de comer Y te tocaron Con dos chamos Hoy es perder o perder ¡Tiempo! 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 ¡Puérselo! ¡Aplausos! ¡Se llora! ¡Dale! ¡Ok! ¡Jurado! ¡Listo! Se la cuenta En tres, dos, uno Se la lleva a Blascoe ¡Lascoe! ¡Tiempo! 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 ¡ Nivel que no vi, me voy al lado oscuro como Anakine Ya resolvió el problema, por eso que ya volví Sigo siendo el mismo de siempre y me diferencio a ti Contesto todo, todos los modos La manada que se quedó, el alfa, el lobo Porque yo caso solo, voy a acabar con todos El día que haya nada, voy a quedarme con todo Voy a quedarme con todo, eres muy bobo Mi querido Peter Psycho, después de 20 globos Yo voy a ganarte porque yo picho ese globo Pa' que entiendas que el mundo es mío, pero no es de todos Solo mío y solo para mí este desafío Yo me río, mando, como no hay mar en río Porque los dejé fríos, estos pechos fríos Ya no hay nada, ya no hay lío Ya no hay lío porque yo lo pienso resolver Y no me tardaré un rato, lo haré de una vez Claro que él es globo, tú eres fina y él es per Y da más que claro que te gana el agente P El agente Paila que cambia su nivel Yo ya de mi vida, todo el día Disney XD Maldito huevón, voy a ser campeón JP, ya sé que vamos a ser hoy Tú eres el agente P Yo soy el agente de la gente en R.A.P Yo soy Dufe Schmidt No tuve un viejo, pero una hija crié Así quien es el malo, habla P Tú eres el agente P o el agente puta Acá yo ya te maté, ese R.A.P que te ejecuta Y si me trabé, fue para igualar el nivel Maldita puta Yo soy el agente, pues haré que me respetes Por eso que mi clave de la tarjeta es 007 Hoy día llega el que te arremete Que mata a la gran esglarra Yo soy el mosquete, el mosquetero El primero, porque a disparo Voy adelante, lo barato siempre sale caro Y te lo dejo claro Siempre voy a cara destapada Hasta en la fiesta me desenmascaro Hoy desenmascaro Fuera celebra así claro La rima del año de la noche puta Huele amparo Me lleno al pincho Yo puedo romper la tabla Y acá paro Porque mano no soy Tyler Mano soy Angelo Caro Pa' que entiendas Y esto es claro Vivo no es Movistar No lo conoces puta Si haces real Te tienes que actualizar Tú graba por aquí y por allá Por aquí y por allá Nueva K-Pop es rapero Graba cultura de más Grabo anime, fútbol y rap Eso es lo que no hace en el panorama nacional Que tú ya me hablas de que no sea normal Yo soy el único que trae en la calle a la actualidad Hago ris para TikTok, para Facebook e Instagram Y comparto en el grupo de Freestyle Perú por el Whatsapp Y me llega al piso que no me pienso contestar Este grupo es pa' joder pero nunca para apoyar ¡Bien! ¡Bum, bum! ¡Bien! 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 buscamos y escuchamos está en nuestra cabeza y lo encontramos en las manos son los problemas y luego los declaramos son malos para esto a eso ya los escuchamos somos malos para esto me hablan como si fuera un fumón de bajo presupuesto mírame discreto mírame discreto luces cámara y acción falta de respeto por favor el eje es un metro te voy a tirar tres sonetos ni te saco porque por eso no te meto porque no te saco no eres de mi barrio calla chato no señales así que el alma ya la tiene el paco no ha llegado hasta aquí pues dice muchas cosas que saben que no es así este se cree maleante y sabe porque no es así porque tiene más líneas en el peinado que la nariz cómo es este imbécil que piensa que tiene un cox mano aquí me trajo y también me llevará adiós haces esta cosa mano soy maleante son igualitos los dos ahora sí ya puedes dejar de fingir tu voz si quieres yo te estimulo que tu baby me dice que yo soy chulo tenemos raya pero no somos pastrulo solo escupe por la raya del culo chivolo yo te mato apúntale 4 que la tiro paco el alaraco con el chalaco así te mato yo si te saco a la pluma en tu cuerpo empartes lo empaco empácalo y empácalo recién pero lo busco empaca porque tengo más nivel ustedes malos se le notó recién bajo presupuesto pero con el puesto también el peso puesto el peso puesto y este es un flaco el peso puesto no sirvieron para el freestyle y no sirven para esto él dice voy yo pero no vas como lo acepto pero yo siempre en sexto de triple directo a tu tabi que lo permites honesto respecto de clave más directo no hagas así que nadie en esta vida puede ser perfecto no me hagas gestos no busco ni un presupuesto solo busco cagarme y mirarte en tu puesto adentro porque no tienes talento puede ser que no gane pero no pierdo mi tiempo yo tampoco porque el tiempo solo avanza avanza mi reloj por más que también se cansa este se llama black pero le falta confianza tiene el negro en su nombre porque en el rap no le alcanza haces estas cosas mano sabes que no es verdad y este huevón que dice también le quiere tirar tu culo no lo soplas se cansó de soplar ahora solo lo aprietas cada que me ven llegar con el code y con el choque en el yaris si fumas esta mari te vas en yaris cerebro negro no soy la avi pregúntale a code tenemos la frutari esa que tú no la tienes que haces así solo haces así cuando te conviene pero por dentro tú te corres nosotros no somos a belis laden derribamos las torres tiempo 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 fuerte los aplausos primero el auto ok más de atrás se lleva el jurado belasco y hard versus black y paco a la cuenta de 3 2 1 se la lleva belasco 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 4 6